El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, asistió el pasado fin de semana a un encuentro oficial en Francia entre alcalde de las tres ciudades hermanadas, la de Nuslo, en Alemania, y Ander Nauleven, junto con la de Segorbe. El motivo de la reunión era el de trabajar por el hermanamiento, revitalizando e involucrando a la juventud de las tres localidades. Todos los alcaldes coincidieron en que el hermanamiento debe evolucionar para perdurar en el tiempo y abrirse a todos los ciudadanos de las tres localidades, incluyendo de manera especial a la juventud. En la reunión en la que participaron, además de los alcaldes, concejales y el tejido asociativo de Andernos, quedó claro que se va a reforzar el hermanamiento con una aproximación cultural, coincidiendo sendas delegaciones en ofrecer aquellos aspectos lúdicos, deportivos o culturales que destacan en cada localidad, para darlos a conocer a los vecinos de las ciudades hermanadas. Rafael Magdalena compareció en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ander Nauleven, donde afirmó que es un reto, además de una responsabilidad, renovar el compromiso con el hermanamiento de las ciudades y garantizar que perdurará con mayor vigor y protagonismo. El hermanamiento debe reinventarse para recoger todos esos avances sociales, culturales y tecnológicos que han hecho la nueva Europa. Buscar un hermanamiento novedoso, joven y abierto a las poblaciones, para que todas las sociedades de las localidades se vean reflejadas en el hermanamiento, participen y lo refuercen. Tanto el alcalde anfitrión de Ander Nauleven, Janive Rosaza, como el primer edil de Nuslow, Joachim Forrester, ofrecieron discursos manifestando la voluntad de trabajar en la misma línea. Segor B ofreció, además de las habituales actividades deportivas que ya se hacían, actos culturales con el fin de conformar un programa a llevar a cabo del 19 al 22 de abril de 2019 en Ander Naule, en el marco del encuentro institucional entre ciudades hermanadas. Está previsto tener encuentros deportivos por las tardes y actividades culturales abiertas al público en general por las noches. Los alcaldes decidieron realizar una reunión el próximo septiembre, mediante videoconferencia, para ultimar y decidir qué disciplinas formarán parte del encuentro. Durante las reuniones se acordó también promover el intercambio de estudiantes que quieran realizar estancias de idiomas en las localidades de Nuslow y Ander Naule, por lo que se realizarán reuniones con los centros educativos que tengan oferta en francés o alemán para comunicarles esta disponibilidad. La visita sirvió también para conocer la zona comercial y turística de Ander Naule, con la finalidad de intercambiar experiencias de gestión de los recursos.